Y vamos a ver la cita, a ver si estuvo así de alegre y les quedará esta canción de Nos Aburriremos Juntos. Juan Carlos y Serrat se fueron de cita, véala. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir. Yo no soy de la clase de ingenio, no, yo soy de las modernas, de las que lo acuestan todo románticamente a la institución menos romántica del mundo. El matrimonio. Le mandamos saludos a Silvia Pasquel, no seré feliz pero tengo marido. Fueron ayer a verla al teatro. ¿Y esos ojitos, Juan Carlos? No, bueno, es que primero lo de Bruno, después lo de esta nena, o sea, son cosas muy fuertes. Y los que vimos en la cita. ¿Eh? Los que vimos en la cita. Ah, lo que pasa es que necesitaba probar esos besos venenosos. ¿Besos venenosos? No es tan mal, no es tan mal, no es tan mal, pero bueno. A ver, la verdad que la cita fue increíble, la obra espectacular. ¡Besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos! Bueno, 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 bueno. ¿Ya te gustó o te doy otro? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Bueno. El público frío. Dele cuerda, dele cuerda. ¡Kiss Camp! ¡Otra! ¿Otra Kiss Camp? ¡Otra! Beso, beso, beso. Beso, 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 beso. Y después esto que digo. Después que hay otra cita. La verdad que sos otra persona. Cuando estamos juntos sos otra persona. Sos increíble, dulce, tierna. O sea, nada que ver a lo que sos acá. Y me da un poco de miedo todo lo que le has hecho a Escuarín y a otros acá. O sea, sí. Oye, pero que no te he demostrado que te quiero. Que me gusta. Sí, pero lo mismo le decías a ellos. Y hasta me quiero casar, Juan Carlos. ¡Ah, caray! ¿Ya te dieron ganas de casarte, Serrat? ¿Tú crees que te voy a hacer daño? No sé, le pregunto a Escuarín o alguno. ¿Quién más fue de los que engañaste? ¿Pero qué tenemos aquí, Juan Carlos? Ya sabes cómo es. Es que ellos... Me están gatuzando, ¿no? Lo que pasa es que... Me están volviendo. Juan Carlos, ellos no valían la pena. Juan Carlos, ¿tenemos otra cita? Una más. ¡Boda! ¡Y boda! ¡Una más! Pues por lo pronto tenemos una más, señores. Ya veremos después si tenemos boda. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh! ¡Cita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.